Muy buenas tardes a todas las familias campesinas en la provincia de las Tunas. El saludo extendido a los estudiantes y profesores de la carrera de agronomía que iniciaron el curso escolar 2019-2020. Acompáñenme. La carrera de agronomía es la más antigua de las que corresponden con el perfil agropecuario en nuestro país. Aprobándose su constitución oficial desde el 30 de junio de 1900. Formando en sus inicios un profesional con conocimientos de ingeniería rural y también capacitado para dirigir la naciente industria del procesamiento de alimentos. Son muchas las expectativas que tenemos con el comienzo del nuevo curso escolar. Y para comenzar estamos propiciando toda una semana de motivación para los estudiantes de primer año para que ellos tengan un mayor acercamiento a lo que será su futura profesión, su carrera, su modo de actuar. Es decir, que en esta semana los estudiantes van a tener recorridos por lugares productivos de importancia en la provincia. Además, conferencias con el delegado, conferencias con personalidades de la agricultura. Y esto va a propiciar que ellos tengan un mejor conocimiento y sepan de verdad qué estudia la carrera de agronomía, a qué se van a dedicar cuando ellos finalmente se gradúen y tengan toda una responsabilidad en el área de la producción. La agronomía es la ciencia cuyo objetivo es mejorar la calidad de los procesos de la producción agrícola fundamentada en principios científicos y tecnológicos. Estudia los factores físicos, químicos, biológicos, económicos y sociales que influyen y afectan al proceso productivo. La carrera de agronomía como tal es una carrera muy linda, pero es una carrera compleja porque tiene mucha ciencia. Están las matemáticas, la química, la física, la bioquímica, que son asignaturas muy fuertes, pero muy lindas y muy relacionadas, vinculadas a la carrera. Y esto sería en primer y segundo año. Y entonces ya vienen a partir de tercer año hasta cuarto las asignaturas del campo de la profesión, que es lo que en realidad motiva a nuestros estudiantes. El ingeniero agrónomo es el profesional más integral de los encargados de la producción agrícola, preparado para resolver los problemas agronómicos presentes en las unidades de producción. Tiene una importancia vital, un gran impacto, porque nuestros estudiantes se han vinculado a las fincas de productores, a unidades productivas, y allí han logrado realizar sus trabajos de curso, trabajos de diploma, tesis de maestría e incluso tesis de doctorado. La vinculación y articulación con los productores, con los productores líderes, fundamentalmente ha sido muy importante porque estos productores se han convertido en investigadores, en gestionadores de sus propias fincas, un conocimiento mayor de cómo pueden producir de lo importante de la diversidad. Entonces pienso que esto es muy importante y también acercamos a esta finca los grupos científicos estudiantiles de estudiantes, que así ellos también se van relacionando con todo este mundo de la agricultura tan dinámico y tan lindo y tan importante a la vez para su futura profesión. Les propongo ahora disfrutar desde el surco de la sección La Luna del Guajiru. La mejor época para la recolección de frutos destinados a la producción de semillas es la luna menguante, principalmente después de que los frutos hayan sido seleccionados y hayan logrado el mejor grado de maduración fisiológica. Para el trasplante de las posturas del embolsado definitivo, es válido realizarlo después de los primeros tres días de la luna nueva hacia la luna creciente, momento ideal para la estimulación de un buen desarrollo vegetativo en los viveros. Por otra parte, los injertos, fundamentalmente de los cítricos, deben realizarse cuando la luna se encuentra caminando por la fase creciente. Para el trasplante definitivo, deben aprovechar los días de luna llena. En el caso que sea necesario realizar podas, se recomienda hacerlas en plena luna nueva para así evitar un excesivo estímulo en el desarrollo vegetativo. Han sido para usted los consejos de la luna del Guajiro, una ancestral tradición que se mantiene hasta nuestros días desde el surco. La formación y superación de los profesionales es uno de los objetivos claves de los centros universitarios en todo el país. Les invito a conocer la estudiante de tercer año de la carrera de agronomía que aplica en la finca Vos Palmas de su familia las técnicas de la agricultura de conservación. Bienvenida, Nibian Rodríguez Oribe. Una ingeniería que desde sus inicios, desde los primeros años, es una carrera que le permite a los estudiantes estar vinculados con la producción. Mi papá es un pequeño agricultor que perteneciente a una cooperativa de la provincia de Las Tunas y pues nada, posee una finca donde necesita cierto apoyo de una persona que lo guiara, más bien en este caso un ingeniero agrónomo donde le guiara las producciones a pesar de que él produce, tiene una finca de frutales donde le produce frutas a frutas selectas y semillas a la empresa productora de semillas de Las Tunas. Y pues necesitaba cierto apoyo, una guía de un ingeniero que pues pusiera todos esos conocimientos en práctica, aplicara ciencia en la finca. Igual tuve la oportunidad de participar en un evento de seguridad nacional donde desarrollé los mismos temas de agroecología, reflejando la garantía que da la aplicación de esta alternativa agroecológica de lograr una finca totalmente agroecológica donde se obtienen productos orgánicos. Y pues nada, hice referencia donde esta alternativa garantiza una seguridad alimentaria. Es una carrera que la sociedad no la acredita como la mejor de las carreras y realmente es incierto, es una carrera que garantiza, es quien garantiza la producción y la sostenibilidad de los alimentos de este país y del mundo. Realmente es la carrera que le facilita, le da las herramientas a los campesinos, al suelo para poder producir alimentos sanos, saludables y con una sostenibilidad. Quiero este camino solo contigo, yo quiero en el surco sembrador, siembra, sembrador, siembra, sembrador, dueño de este sol. Este curso 2019-2020 se incorpora en la carrera de agronomía El Plan E, cuyo objetivo es asumir una actitud materialista, dialéctico, con amor por la naturaleza y la profesión y con sólidos principios éticos, estéticos, morales, humanistas de solidaridad, honestidad y responsabilidad. Este plan de estudio tiene varios aspectos positivos, ya que este plan de estudio incluye algunas optativas, asignaturas electivas e incluso dentro del currículo propio está la asignatura Sistema de Producción Local que le da la posibilidad a cada universidad, a cada territorio, siempre en coordinación con los compañeros de la Delegación de la Agricultura para seleccionar los cultivos de importancia en cada territorio y en cada provincia. En el caso específico de las tunas, lógicamente, le hemos dado prioridad al cultivo de la caña de azúcar, raíces y tubérculos, específicamente la yuca, el boniato y, lógicamente, el cultivo de plátano que son muy importantes en el territorio. Dentro de las prioridades del Ministerio se encuentran el incremento de la calidad de todos los procesos en el medio de una fuerte batalla ideológica y también económica. Es decir, el reto fundamental sigue siendo formar profesionales integrales, competentes, jóvenes comprometidos, integrales. Algo muy importante en la carrera de agronomía para que los estudiantes adquieran las habilidades prácticas es la gestancia que tienen en las unidades docentes. En el caso específico de la provincia de las tunas, ha sido muy importante la creación del polo productivo de las tablas, donde ahí se construyó una unidad docente nueva con todas las condiciones, donde los estudiantes hacen sus estancias ahí, permanecen y en condiciones de producción adquieren estas habilidades. Algo muy importante es el apoyo que hemos tenido de la Delegación de la Agricultura en la realización de lo que llamamos los días de campo. Normalmente, una vez al mes se realiza un día de campo, donde hasta la fecha siempre hemos contado con la participación del delegado de la Agricultura, especialista de este organismo y algunos profesores, donde se hace un recorrido por las áreas de producción y los estudiantes reciben algún tipo de conferencia y a la vez realizan algún tipo de habilidades prácticas. Les recomiendo a los estudiantes constantemente actualizarse, leer mucha literatura técnica y, bueno, siempre en sus sitios de producción, en sus sitios de estudio, tratar de, que es un llamado que nos ha hecho el compañero Díaz Canel, de introducir los adelantos de la ciencia y la técnica en esta rama de la producción. Y sin tiempo para más, nos despedimos por hoy. Recuerde que este programa se origina en Tunas Visión, con el esfuerzo de muchos y la voluntad de todos desde el surco. Quiero este camino solo contigo, yo quiero en el surco sembrar amor Siembra, sembrador, siembra, sembrador, dueño de este sol Siembra, sembrador, siembra, sembrador, dueño de este sol